Es importante discutir energía porque tenemos que avanzar en nuestro país, que se entienda que el acceso a la energía es un derecho indispensable para el conjunto de los trabajadores y el pueblo. Y para garantizar eso hay que terminar con el lucro de las empresas privadas, de las privatizadas que en los últimos 25 años saquearon al país sin invertir un peso. Una medida que claramente hace a pensar una sociedad distinta, una sociedad socialista, organizada por los propios trabajadores de forma democrática, donde la discusión de cómo desarrollar la energía va a ser uno de los pilares fundamentales de pensar la sociedad de una forma distinta sin el lucro capitalista.